¿Quién va a dormir conmigo? Yo Ya nos vamos a montar, ya nos vamos a encerrar Aquí estamos, guapas Y mamá, que como fue hecho, mamá A ver ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién somos? Pues Estamos aquí en una ave Una suegra y una noera Con un amaneco ¿Por qué? Porque nos vamos de vacaciones Solo chicas Si no me seguís en Instagram He subido todo en Instagram Donde he dicho que nos vamos las chicas solteras Sin compromiso De vacaciones Entonces Voy a grabar lo que pueda grabar Vais a ver unos días muy guays Voy a presentar el vídeo así No he podido grabar lo más guay que ha sido las maletas Entrar aquí Todo eso porque Los nervios a flor de piel Yo tenía mano libre Sí Pero ahora sí voy a grabar ¿Vale? Así que nada Hola mis pares ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os guste este vídeo Seguidme en todas mis redes sociales Y ya está Hola Hola chicos Ha sido todo un caos Pero bueno Yo me he venido a pagar con los niños Y salen un poco a ellas Aquí estoy con estas princesas ¿Quién va a dormir conmigo? Yo No, yo No, yo La Adriana Siempre dormía conmigo ¿Tú? ¿Por qué quieres dormir siempre con tu madre y con tu abuela? ¿Por qué quieres dormir con tu abuela? ¿Eh? ¿Sí? A mí me da miedo que daba en la noche Pero no, que súper divertido Sí Estamos con la María El José Mira, la Manuela de pequeña siempre se dormía conmigo y con el ahora En la cama Y le hacía cosquillitas así Y se quedaba dormía El pañal El pañal y la vaca Y la capa Y la capa Ya, con la capa Ah, entonces no Ah, entonces me iba a poner aquí la capa Ahora no Ya, ya Ya, ya Ya, ya Escuchadme ¿Y qué vamos a hacer las vacaciones? Vamos a mojar el culo Entonces vamos a mojar los pies y a mojar el culo ¿El culo? Y vamos a echar arena en el culo En el culo Ah, qué guay Qué divertido ¿Vamos a meternos en la playa? Sí Con el José Y en vez de ser una habitación va a ser una casita Claro, porque el José no puede llenar al sol Claro Bueno, pues hemos aterrizado Y hemos tenido, como siempre, un percance Y es que no encontramos taxi ni uve Que tengan sillitas para los niños Estamos esperando aquí todo el jaleo Estamos aquí todas Todas Ahí la abuela presente, Matiarca Aquí está la abuela esperando que la recojan Estamos esperando para comer ya porque estamos en vallados Y así que nada, ahora vemos qué pasó ¡Mira, mira! ¡Mi compañero! Bueno, chicas ¿Dónde vamos? ¡A matar los demonios! ¡Somos la guerrera de Cristo! ¡Estoy! ¡A la playa! ¡Que nos vamos! ¡Que nos va a marcar y se mira esta! ¡Mira, mira, mira! ¡Nos vamos a la playa! Vamos a buscar un sitio para comer Y no sabemos dónde vamos a comer Sabes dónde vamos a comer Pero no sabemos dónde Seguramente para ella Sí, seguramente Bueno, no sé A mí me apetece algo Mucho hambre Mucho hambre ¡A la playa! ¡A la playa! ¡No, jamón! ¡Sí! ¡Qué fondo! ¡Nada! Los taxis al final bien Hemos conseguido tres taxis Y la verdad es que la casa que hemos alquilado está súper bien Y ahora ya... ¿Eh? ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Enorme la casa! Y nada, ahora os enseño los looks de cada una Este es el mío Esto me lo compró usted aquí Y el pañuelo de Sein Que me va genial Pues ya nos hemos arreglado Me he puesto esto Como podéis ver Todos estos conjuntos me lo he comprado En Sein Que me han salido gratis Si no habéis visto en mi último vídeo Me he recibido muchísimos más complementos Que los podéis ver en mi canal de YouTube ¿Qué tal está ahí? Sí, bien No, 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 no Espérate que me voy No No Es que no me voy a dejar Bueno, olvidar a esta persona Pues eso, que nos hemos vestido Nos hemos luchado Hemos estado en la playa No he podido grabar nada Porque la verdad es que ha sido todo un caos Hemos estado ahí disfrutando Ahí en la playa Y luego hemos venido y nos hemos luchado Para lucharos ha sido todo un show Nos hemos matado En fin, todo ese tipo de cosas que pasan en la convivencia Pero llevamos unas horas Esa es la cosa Pero bueno Vamos a pasear Estas chicas que están muy guapas Ay, esas Están aquí Bueno, estas sí son de nuestro grupo Mirad Es que hoy es viernes Viernes de disco La queen La queen Así que nada Os voy a enseñar ahora A las Nazaret Que está muy guapa A la tía Paki A la abuela Que está guapísima Y ya está Y ahora os enseño a donde vayamos Que creo que vamos a cenar Y después Obviamente os voy a enseñar Cuando estemos por la noche Porque empiezo a hacer Un montón de bromas A todo el mundo Y ya está También nos tenía que enseñar A la tía Paki Que está guapísima Que viene de flúor Hola Viene de flúor Y todo Ella toda su ropa La combina con el abanico A que sí, mira Claro Y nada Estamos un poquito enfadadas con ella Porque nos quiere poner el aire A toda costa A cada minuto No está bien O sea, soy la tía mayor Me deben un respeto Y me han escondido El mando Se creen que soy tonta Pero me han escondido Y le hemos tirado La comida que ha cogido No, eso no se habla Chorice Las cosas de Torrevieja Se quedan en Torrevieja Vale, ya ¿Me entendéis? Esferta ahí Bueno, no puedo grabar la cena Porque ya empezando a comer Esta gente Porque tienen mucha hambre Así que nada Estamos en este restaurante De aquí Que se llama No sé qué bar Ahora os contamos Vamos a ver qué tal Vamos a probar esta Berejena Para mí y para mi sobra Que tiene muy buena pinta Gracias por la luz Hola ¿Qué te pasa? Estoy ya reventada Oye, no hagas pilladas, eh Que tiene de la cabeza Ay, qué guapa la Nazaret Por favor, mirad Es una colombiana Bueno, pues hemos venido a un bar Enfrente de casa Que son las 10 de la mañana Y hemos venido a comer churros y porras Que es muy famoso aquí Este bar Y mirad Y mirad Os voy a dejar ya Porque tengo mucha hambre Ahora pues Mirad la porra del centro Mirad qué buena San Ginés No he podido contar nada más Y no he podido grabar Porque como ya sabéis No tengo móvil Y me es muy un poquito difícil Grabar con el bebé Grabar Pedir el móvil a mi suegra Pedir el móvil a mi cuñado Y todo eso Hemos estado comiendo Hemos estado en la playa Hemos estado disfrutando aquí De todas De todes Y ahora vamos a montarnos Allí Lo veis allí Pues hay unas colchonetas Y vamos a montarnos Ya nos vamos a montar No me gustan nervios Pero no me da nervios la colchoneta Me da miedo lo que está debajo del mar Porque no me gustan nada La pedulce Los pulpos Los tinturones Y encima hace frío Vamos a montar mi señora Gracias Paquín Nos hará Como pueda Planos desde aquí Así que nada Nos vamos Adiós Adiós Voy a venir yo Me tomo los papeles Mira la loca de la María Va Mira la loca de la María Me muero Hasta que la otra Hasta que mi Carmen Otra loca me envía Quita a Triana Ay que la va a matar la otra Y se marchó Y a su barco le llamó Y se marchó Y se marchó A lo mejor una niña, ¿no? Póngelo a ver Ay, padre Ay, padre Ay, padre Después de ir a cenar hemos ido a comernos un helado que nos cerraba ya todo Y hemos venido a este sitio porque hoy íbamos a ir al paseo pero no nos ha dado tiempo Así que iremos mañana que es el último día a ver el paseo y todo eso Estamos aquí, que no sé qué es esto, que la verdad es que está súper guay Y hemos estado aquí haciendo tiktoks, haciendo fotos, hablando y poco más Y ahora ya pues vamos para casa Yo me quiero de mí pero esta gente quiere cachondeo y yo la verdad es que no puedo con mi vida Así que nada chicas y chicos, ahora un enseño que vamos haciendo Último día Anoche fue un caos, ¿verdad? Mira, yo quería grabar todo pero hay momentos en la vida que no se graban Hay momentos en la vida que no se graban Lo pasamos genial Y fue un momento increíble Y que vamos a recordar siempre Estas ojeras son porque mi hijo se despierta a las 7 de la mañana Así que nada, estos son nuestros outfits Y vamos a desayunar a la 1 de la tarde para... Vamos a desayunar para ir a la playa Hasta en un ratito nos vamos a comer y después nos vamos a hacer una cosa muy guay Y ya nos vamos a ver al paseo porque no hemos visto el paseo desde que estamos aquí Hoy va como un tulipán Aquí, presente La tía Carmen, segunda matiarca Presente Que se va muy lejos Pero bueno ¡Alevaria! ¡Hola Gordo! Mira, va el vestido de flamenco Le queda un poquito grande el gorro Pero no pasa nada mejor, le cubre de sol Está muy guapo ¡Ah, que está muy guapo! ¡Su mamá! ¿Cómo fue? ¡Su mamá! ¡Su papá! ¡Qué guapo! Todas churros Todas churros Se me ha confundido Ahora ya grabó la tía Ah, no Mirad el outfit del José de flamenco ¡Qué guapo! ¿José? Hola José Hola a todos José A ver A ver, a ver qué cara Ay padre Ay qué hijo Toma, toma Voy a partir José ¿Qué haces? Ay qué divertido ¡José! ¿Qué has hecho? ¡Será! Rumba Que le quit스킬 Que le quit geç wrought Que le quit Tirando Tirando Son pelo alto Anda por la busca eh A las niñas le gusta Mira, mira, se lo ponen a la cara, eh ¡Venga, mira, mira, venga, preparadas, listas, ya! ¡Oye, Mariela! ¡Hemos ganado! ¡Cócame las piernas! Se las quita el flotador a José, ¿no? Sí. ¿Te gusta a ti más el flotador? Sí. Me voy a dar palmas. Hemos venido a este restaurante por la noche que nos hemos vestido todas de blanco. No se ha podido grabar nada porque teníamos mucha prisa, teníamos que coger taxis. Y nada, hemos venido a este bar que se llama La Lonja. Y todas se han pedido ya, han comido y como hemos llegado nosotras más tarde, mi suegra Samara y yo. Entonces, bueno, me da tiempo a grabar la comida y yo me he pedido un empelador que tiene muy buena pinta. Así que lo voy a comer ya porque me duele muchísimo la cabeza. Bueno, mirad, me he encontrado con estas personitas que son súper amables, que me han estado buscando por aquí. Y de verdad que los tenía que grabar porque sí, porque les tenía que grabar. Así que saludad. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas, último día, ¿no? Sí. Qué pena. Ay, qué pena. Oh, 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 qué pena. Mirad a todas que morenas. Nos hemos aplicado el bronceador de Paris Nature. Mirad, yo en tres días, porque en Gandía no me dio el sol, sinceramente. Mirad cómo me he puesto. Yo me he quemado. Mirad la tía Paki. Mirad qué color más bonito coge. Podéis ver todos los resultados en Paris Nature, porque hay mucha gente que nada de tiempo les ha cogido muy bien el moreno. Y mi suegra ya, mi suegra ya. Y la Nazaré. La Nazaré está súper morena, ¿verdad? ¿Te ha gustado el bronceado? Mira, José, mira, chiquitito. El José también. Un poquito. Mirad el color tan bonito. Así que nada, chicos, ya nos vamos, nos hemos levantado, hemos recogido las cosas, nos queda recoger más. A las cuatro nos vamos en el AVE, seguramente que despida allí el vídeo y os voy enseñando pues lo que vamos haciendo. Hemos llegado a la estación, hemos comido y ahora estamos tirando con todas las cosas para el tren, que quedan 20 minutos justamente. Como podéis ver, este es el lío que tenemos. Vamos con muchísimas prisas, como siempre. Ya sé que hemos llegado con dos horas de antelación a la estación. Pero como siempre nos pasa lo mismo. Así que creo que voy a despedir ya el vídeo porque no sé si voy a poder grabar y la verdad es que no quiero estar así. Doy gracias a Dios por todo esto porque esto no lo hace cualquiera y la verdad es que son gente muy dispuesta. ¿Qué? Me estaba diciendo que nos lo hemos pasado genial. La verdad es que han sido unas vacaciones que nunca olvidaremos. y que las quiero muchísimo y podamos repetir muchos años porque me lo he pasado genial. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, dadle like y seguidme en todas mis redes sociales, muy importante. En las mías aquí. Adiós. Adiós.